Gracias. Quien me conoce sabe que vivo viajando por todo el mundo, pero mis raíces son de aquí. Además os voy a contar una movida que me pasó en Colombia. Me fui a Colombia a la Internacional y yo me quería llevar una bandera al pueblo. Pero yo vine un día antes y no pude conseguir una bandera al pueblo. Entonces me llevé una bolsa de papel de pequeño comercio de socuegos. Que me madeo mi madre, ole mi madre, que hago. El pueblo está en el pueblo, se abandona en bolsa de papel, suéntalo. El siguiente tema es otro tema del disco, que es con mi hermana Elena Sanchero, una artistaza de Madrid, que no ha podido venir, pero sigue presente con nosotros. Dale un ruido que no pueda escuchar en Madrid. Le damos, Juanjo González a la guitarra. Esto es así, más calmadito, para que lo bailen pegados. Y es que estás en mi cabeza como el lobo de Nike, no te puedo sacar fuera más, me queda un strike en la maleta. Diez etiquetas, no coincide la enda, enguardo el tiempo en su muñeca, como el protagonista. Y sigo mi senda, 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 sigo mi senda. Si me quito los miedos, hasta sin pensar, así que déjame que tenga o quítame la venta. Ciérrame a la boca, Elena. Y no me quedas quitar la cara que me quedo de ti. Y no me quedas quitar la cara que te queda de mí. Y no me quedas quitar la cara que te queda de mí. Y es que aunque intentes el vuelo no me sale mamá, yo ya no duermo tranquilo con un kilo de gas, todo el día desinhibido porque vivo de más, y es que amo no es prohibido, y no pido si das, y tengo síntomas, los cuadros de Van Gogh y cuatro de ansiedad, sin mirar el reloj el tiempo pasa igual, sin mirar el reloj el tiempo pesa igual, y yo pensándote de menos por menos es más, y no me quieras quitar, la cara que me queda de ti, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no me quieras quitar, la cara que me queda de ti, y no me quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del mar, y no te quieras quitar, la cara que te queda de mí, ninguna parte saca el pie del ¡Hermano Gisandro! Me voy a matar. Y a la batera, a la superbatería. Rami, un aplauso para Rami, ¿cómo no? Bueno, pues mira, la siguiente canción también es una colaboración, pero esta vez con alguien del pueblo. Creo que ya está preparado por ahí. Algunos lo conocen, otros no. Algunos como Jaramillo, otros como Saka. Así que dale un ruido a Saka, por favor. ¡Qué pasó, familia! Este concepto de concierto es un listening party, porque solo estáis escuchando cosas que no han salido. Esto siempre inicia. Es la presentación del puto disco, coño. ¿Nos soltamos? ¿Queremos un poquito de ganas y fiestas?